Este fue emocionado para ellas, vamos a ver qué tal lo pudo leer, porque si escribiendo soy malo o leyendo soy peor. Para ellas, no te calles, aunque te digan que no tienes permiso o autorizada la palabra, aunque no sea tu turno, aunque no sea políticamente correcto, no te calles, aunque no sean palabras que una señorita decente deba decir, aunque repudies al puto mundo patriarcal y quieras resignarte, no lo hagas, sigue gritando, aunque te ignore y te pasen por alto, te pregunten por el título que ostentas, solo para descartarte, humillarte, aunque te amenacen, aunque mal te sientas, aunque llores por dentro y tus resgarros sean intensos, aunque la indignación y la cólera recorra tus nervios, sigue hablando, sigue pensando y principalmente gritando, aunque no tenga sentido para los demás lo que digas, sí, para esos temas que son todos iguales, al comer, al trabajar, al obedecer, al bailar, al tomar, al hablar y al dormir, que no te importe, no te calles, sigue gritando, aunque estés o no con tu periodo, aunque hayas salido recién de un aborto o estés embarazada, no te calles, debate, polemiza, discute sin contemplaciones sobre sexualidad, aunque sea tabú por imbéciles en la actualidad, habla de libertad, de lucha, de revolución, de acoso y feminicidio social, habla de Marx, de Nietzsche, de Freud, critícalos, jódelos o rescátalos, habla de Pizarri, de María Emilia Cornejo, de Sapo de Lesbos, de Simón de Beauvoir, de Frida Kahlo o de Magolma, habla, vocifera, difunde y grita, nunca te calles, por lo que más quieras, ames con él, no te calles, sigue expresándote de todas las maneras que puedas, no solo con palabras, poesía, pintura, danza o fotografía, no te calles, sigue gritando, hasta romper tu pecho y pulmones, expresa de tu manera o de mil maneras, saca todo, vomita tu virus, escupe tu rabia, tu inconformidad ante el mundo de jerarquías fálicas, pero nunca te rindas y nunca descanses, incluso si yo u otro cobarde se cansa de escucharte, recíguese fuerte, eres tú la hierba que crece en libertad, floreciendo en justicia, resistencia y equidad. Gracias. Muchísimas gracias por este espacio, sigamos adelante.